A bordo. Mi ciudad. Me gusta mi ciudad, pero también me gusta viajar. Mis padres aún no saben a dónde vamos de vacaciones este verano. Hay muchas posibilidades. Campo. Ciudad. Playa. Montaña. Les gusta la montaña, pero yo prefiero este destino en otoño o en invierno, porque hace frío, a veces nieva, y así podemos esquiar. Mi hermana prefiere la playa, porque le gusta el sol y el calor. Pero yo prefiero descubrir una nueva ciudad, porque a mí me gusta conocer personas nuevas y su cultura. Además, me encanta viajar en avión. Cuando ya estoy en la ciudad, me gusta andar en bici o a pie. Cuando estamos en el extranjero, siempre hacemos dos cosas. Primero, ir a la oficina de correos para enviar una postal a los abuelos. Segundo, pedir información sobre restaurantes y parques de atracciones cerca del hotel. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien. Por la calle... Por la calle...